Música Acabamos de llegar a esta zona que están viendo ustedes ahí en la imagen Un río, un río de mar que en este caso lleva corriente ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? No tenemos sitio o un montón de kilómetros hacia arriba Y ver si hay un puente o nos atrevemos a cruzar Pero antes de atrevernos a cruzar hay que evaluar Lo primero que vamos a mirar es el suelo del río ¿Cómo? Si te piedras, porque si te piedras y piedras pueden golpearlo bajo el coche Pero también si es arcilloso se puede quedar enganchado Es muy importante saber el fondo Pero también la altura del agua O digamos que la profundidad de vadeo de tus vehículos con la altura del agua que hay Pero es que incluso con una altura de agua pequeña Si el agua va muy rápido puede arrastrar tu coche O sea que también tienes que mirar la corriente Lo rápido que va el agua Eso es importantísimo Ya que con poca profundidad se te puede llevar el coche VAMOS NOS VEMOS NOS VEMOS AHORA LO QUE VAMOS Gracias por ver el video Gracias por ver el video